Hola mis queridos minecrafteros, minecraftianos fanáticos de los cuadros, yo soy minecrafteros 007 Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, aquí estamos otra vez en minecraft En el servidor de Hive de Playstation Y estamos aquí ya haciendo una competencia de construcciones La cual gane una, quede en primera en una, en otra quede en tercero Y en una quede en segundo si no mal recuerdo Pues aquí vamos a poner la cámara rápida para que no se les haga tan largo el video Pues aquí no me acuerdo muy bien que era lo que estábamos haciendo Creo que eran juguetes, que teníamos que hacer juguetes Y entonces yo dije bueno voy a hacer un tipo robot o algo así Aunque la verdad siendo sincero no tenía ni idea de como hacer los juguetes Así que solo me puse a hacer lo primero que se me vino a la mente Así que ahí pueden ver a mi haciéndome cosas así todas bien raras Como que ahí admito que no me quedaron para nada Para nada bien me quedó ese porque solo tienen que mirar para saberlo Entonces decidí hacer ahí como se llama Traté de hacer un carro pero dije no Este se ve increíblemente feo Prefiero hacer otro muñeco de estos Así que entonces dije bueno voy a hacer otro muñeco Y ahí lo empiezo a hacer Ahí le pongo la boquita, le hago los ojitos Le hago los bracitos y como se me acabó el tiempo no puede ser más Ahí podemos verte que es lo que hizo cada uno y todo eso Ahí pueden verme ahí como se me acaba explicándolo Ahí que hicieron ese con un tipo oso creo yo Bueno, ese la verdad estaba chivo Tengo que admitirlo y después seguí al mío que ahora todo daba cringe Siendo sincero daba cringe Y ese le di un mes porque literalmente no hizo nada Y bueno, ese tuvimos que reportarlo por obvias razones Ese fue mi favorito debido a que Dios mío O sea, le quedó súper bien Ahí pueden verme ahí como se va jugando y todo eso Y tranquilo y esa cosa saber que era Así que bueno al final no quede ninguno de los puestos en este Y espero que les esté gustando esta musiquita de fondo Que es totalmente sin copyright Ahí no sé si les gusta este tipo de videos O sea, pueden escribirmelo ahí abajo en los comentarios Y en verdad también me estoy aquí para agradecerles el apoyo Que tuvo el video de especial Bueno, no era más bien un especial Sino que era como un video de 2021 Como el primer video del año Y al parecer le gustó tanto Que ahorita creo que ya va a llegar a las 100 visitas Y bueno Parece que le gustó que subiese jugando en los servidores Así que voy a volver a subir eso Y aquí como pueden ver estoy jugando Como se llama Bueno, ya saben lo que estoy jugando Bueno, estoy ahorita como se llama Tengo que hacer como una galleta Y decidí hacer una galleta kawaii Porque no entiendo que tengo con lo kawaii Porque todo lo hago kawaii Entonces empiezo a buscar mis materiales Y para que no se haga tan largo Otra vez vamos a poner en cámara rápida Eso es lo que voy a hacer cada vez que esté construyendo Y esté como se va calificando Como están cada una de las construcciones Lo voy a poner en cámara rápida Porque literalmente es bastante largo Siendo sincero Es bastante largo Porque para serles sinceros El video original dura como unos 40 minutos Creo yo 40 minutos Y ahí estoy construyendo Y busco hacer la galleta bien Ahí con la cosita kawaii y todo eso Bueno, la verdad aún no me acostumbro A comentar Así que estoy un poco nervioso Porque No sé Es algo que también me está ayudando bastante YouTube Que es como se llama Aprender un poquito a expresarme mejor Sin tener tanto miedo al hacerlo Porque literalmente me pongo muy nervioso Al hablar en público Por eso es que yo nunca Decido hacer cosas en la escuela Que sean en público Como dar charlas, discursos No soy para eso Bueno, ustedes deciden Cual quieren que sea El próximo video Así ¿Cuándo? En el ¿Cómo se llaman? En los servidores de Minecraft Ustedes deciden Si quieren que juegue un PvP Juego del hambre Skywars Sunwars Ustedes deciden Si quieren que juegue el escondite Y todas esas cosas Ustedes son libres de comentar Y decir Yo quiero tal cosa Porque eso me ayudaría bastante A saber Que es lo que ustedes quieren Para el próximo video Y no tengo que ir adivinando Porque más o menos Quieren que vean Así que ahorita Más o menos Estoy adivinando Qué es lo que les gustaría ver Así que Bueno Agradezco también Como se llaman Los 55 suscriptores Y bueno A ver si logramos Llegar a los 100 Porque Me hace una ilusión Llegar a los 100 Bueno La verdad Ahorita Mi meta En este año Es llegar a superar Los mil suscriptores Y conseguir las 4 mil horas de reproducción Y empezar a monetizar Mis videos Ahorita esto Es como un hobby Por el momento Discúlpeme Que esto es como un hobby Pero Pienso a largo plazo En mi canal Como que Tal vez Se le vea futuro Porque literalmente Este es Como se llama El primer canal Que veo Que creo Bueno No es el primero Pero es el El segundo Que Veo que crece Bastante rápido Y Como se llama Y llega A superar los 50 suscriptores Literalmente En 4 5 6 meses Creo yo Que ya Ya hemos superado Esta marca Y la verdad Es como que Wow O sea No me lo puedo creer Y si logramos Hacer eso En 6 meses Pues creo que Lograban Si me siguen apoyando De mejor forma O como lo estamos haciendo Como lo hacen Más o menos Con algunos de los videos Que subo Y si subo videos Así que Puedan generar repercusión Y todo eso La verdad Si me hace bastante ilusión Llegar a los mil suscriptores Y seguir creciendo Y hacerme Y hacerme Como se llama Mi propio Como podría decirlo Como mi propia marca De De aquí en youtube Como que por ejemplo Que cuando digan Hablen Como por ejemplo Cuando este Higa Como se llama Cuando hablen De creadores de contenido Digan Nada Este hace tal cosa Y me gusta Por tal y tales razones Es como que Una pequeña ilusión De que De hecho No es como que Las tantas ganas De que De ser famoso Porque ser famoso Es como que Algo que no Me atrae Muchísimo Que digamos Pero lo único Que creo que A lo que me refiero Es que Me encantaría Poder inspirar Gente Que Con esfuerzo Y dedicación Pues Se puede Así que Pues si Me encantaría Que siguieran apoyando Al canal Si es posible De la mejor Manera posible Eso Ayuda Bastante No saben Cuanto ayuda Eso Porque Bueno Se me ha olvidado Que tengo que narrar Más o menos De lo que estoy haciendo Pero Ahorita Literalmente Estoy Como se llama Narrando Pues Creo que Me sale Mucho mejor Hablar de esta forma Porque me pongo Menos nervioso Y no soy Como que Ah bueno Que sucede Ahorita Y tengo que ir Diciendo esto No Creo que Me sale Mucho mejor Hacerlo De esta forma Hablar así Tranquilo Mientras Se pasa Ese video Narro Más o menos Lo que va Ocurriendo Como por ejemplo Ahí que Se supone Que teníamos Que hacer Una campana Y yo puse Feliz Año 2021 Y Pero bueno Entonces Bueno Ya Ahí es la cosa Pues Me quiero esforzar Y por lo menos Quiero antes Mi meta Es por lo menos Bueno Que yo tengo Metas bastante grandes Siendo sincero Para Por el momento Que voy comenzando Y ahí pueden ver Que estoy Como se llama En segunda posición Pero ahora si Continuando con lo que iba diciendo Mis metas a largo plazo Es Aunque sea una meta Tal vez muy difícil De lograr Yo quiero llegar A esa meta Que es cuando Llegué El 2024 O sea Exactamente En 4 años Tengo una meta De que En 4 años Tengo que Superar Los 10 millones De suscriptores Esa es como Mi meta Por el momento Es bastante Pero Se lo sincero Aunque diga Que no busco La fama En parte Es que También la necesito Para poder hacer Esto que me gusta Literal O sea Aunque no me interese Necesito conseguir Fama Para poder Hacer esto Porque si no No lo podría estar haciendo Porque esto Lo quiero hacer Literalmente Mi trabajo Bueno Tal vez No voy a hacerlo Mi trabajo 100% Voy a tener Ahí algún otro Pero Yo a lo que me refiero Es que Parte de mis ingresos Vengan de aquí De YouTube Y el resto De algún otro Trabajo que tenga Y para que no Se me haga tan pesado Porque Siendo sincero Yo no quiero Trabajar en una oficina Si acaso No sé En qué voy a conseguir Trabajo Tal vez No sé En algo De computación O algo así Pero Bueno Tal vez ahí Sería donde Iniciaría yo Hacer el trabajo Y bueno Ya voy a parar Ya de hablar Bastante De mi mismo Y todo esto Así que ahí pueden ver De que eso era El último Y literalmente Ese fue el que quedó En primer lugar O sea Un corazón gigante Dije Bueno No sé Cómo hacer Esa cosa Pues Venga Vamos a hacer Un corazón gigante Voy a hacer El corazón más grande Que se pueda hacer Así que entonces Ahí me ven A mí como Como tonto Ahí haciendo Ahí pum 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 Poniendo ahí Los bloques Y bueno Ahí empecé Dije bueno Voy a quitar aquí Para que se vea mejor Y ahí voy colocando Bum 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 Y ahí se ve bien Ahí también se ve bien Y me queda tiempo Así que voy a Poner eso ahí Y empecé Como se llama A rellenar ahí Unas cositas Para darle Como se llama Un poquito De volumen Y no se viera Tan plano Así que Ahí me ven Construyendo Pues No tengo nada más Que comentar Literal Ni me ha acabado Los temas ahorita Y ahí Bueno También ese tipo No sabía qué hacer Y yo más Y ahí fue Fue como que Bueno Y este tipo ¿Qué le pasó A Julia A saber qué madre? Y ese tipo Yo le dije Bueno Lo voy a poner verde Porque este tipo Si se esforzó Ese sí estaba chivo Y yo ese ni siquiera Lo entendí Así que Ahí ese que intentó hacer Creo que una chica Pero no lo terminó Y ahí estaba El mío Y ahí estaba Ahí como Es el mío No voten bien Por él Y esa cosa Que no entendí Pero al final No entiendo cómo Pero terminó Quedando en primer lugar Y hicieron esa cosa Y yo le puse What the fuck A saber qué madre será Eso Y yo ahí Como que En primer lugar Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Y recuerden Vivir sus sueños Y no soñar su vida Adiós Y no soñar su vida Y no soñar su vida